En el puesto número 5 tenemos a The Midnight Queen No he leído este libro todavía pero eso no quita que la portada siga siendo hermosa Y me encanta como resalta el blanco en el morado Y me gusta que ahí haya un búho y la tipografía también me gusta Y me gusta mucho como está dibujada la ciudad, la luna Y sinceramente tampoco sé de qué trata este libro pero atrás también tiene un bulto ¡Qué lindo! Y me gusta muchísimo, me encanta como también están las estrellas y estas líneas Según lo que sé de este libro es la segunda parte de alguna saga o alguna trilogía Solo que yo no tengo el primer libro, solo lo compré porque la portada me pareció bonita, me declaro culpable O sea, como es la segunda parte no les puedo decir exactamente de qué trata Aquí por la pantalla les dejaré más o menos una sinopsis Y en el puesto número 4 tenemos a Alianza Este libro también es nuevo Se trata de una hacker que de repente despierta en un lugar muy extraño Y lo único en lo que ella puede pensar es en escapar Es como una distopía pero con una chica hacker Entonces es algo que creo que no hemos visto Y no sé, la portada me gustó porque es como medio plateado Y aquí tienen unos numeritos, si lo ven Como 0100, ya saben El idioma de las computadoras Y me gustó igual como resalta el color En el fondo gris Y que siento que esto representa muy bien el libro Porque trata de hackear computadoras Y en el puesto número 3 Tenemos a Los hijos del tiempo De Ana Colchero Creo que siento que este libro no es muy conocido Pero en realidad me gusta bastante La historia transcurre en Nueva York Y por eso la portada es así Es como la calle Si ven Incluso se tiene como textura Y la tapa de la coladera Me encanta Y atrás Atrás tiene esto Las líneas amarillas de las carreteras Ok Me gusta mucho Se me hace muy original Y sí Y también creo que representa bastante bien El contenido de la historia Bueno, la historia transcurre en Nueva York Y es un futuro distópico Ya no me acuerdo muy bien Pero... Dice Tras los atentados Del 11 de septiembre de 2001 Da comienzo a la nueva era de la neohistoria El consejo que manipula los hilos del mundo Desde la sombra Emprende de la cruzada final Para exterminar a los parias Que ponen en peligro Su supermencia ideológica y económica Condenando a los supervivientes A vivir en el subsuelo En los metros abandonados Y las alcantarillas Alimentándose de los despojos De la superficie No obstante Estos marginados Los Dalits Porque tiene su propio idioma La autora inventó palabras nuevas Aspiran a supertir el sistema Que los obliga a vivir como indeseables La resistencia está encabezada por Seid Una joven y fiera guerrera Su mellizo rudra Un sabio contrahecho Y Koto Un autista gigante que los protege Su arma principal Además del coraje y la sed de justicia Se encuentra en los viejos libros abandonados En medio de una compleja trama De mentiras y violencia Que tiene como fin sofocar Cualquier intento de rebelión de los Dalits Cliff Haynes Hijo de un miembro del consejo mundial Al renegar de su casta superior Cruza sus pasos con los de la bella Seid Y sus compañeros del inframundo Entonces pues La verdad es que es un libro Bastante, bastante interesante Y es que Aparte de que la portada es hermosa Bueno El libro es bastante No sé Te hace reflexionar ¿Ok? Ya sobre Cómo es que Lo que hacemos en el presente Con todo esto de la tecnología Y Todo el mal uso que le damos Más bien dicho Podría llegar a ser algo Un hecho contraproducente En el puesto número 2 Tenemos a Ready Player One Miren cuántos postres le puse Amo este libro Amo este libro Su portada es hermosa Y el contenido es aún más hermoso La verdad es que la portada También representa bastante bien El contenido del libro Es un azul muy bonito Quizás no se note muy bien Lo bonito que es por la luz Pero es un azul bastante bonito Y Tiene estos monos Hay estos monos de los videojuegos Que me encantan Y estos cuadritos Que son como si fueran Píxeles O algo por el estilo Oh Dios no Me encanta En serio El contraste del amarillo Sobre el azul O sea Pero los colores de los monos Los colores de la portada En general Los colores que compone La portada Son bellísimos Me traumé bastante Con este libro Se nota X El caso es que Bueno esta novela También es de un futuro Créanme cuando les digo Que es un libro Muy bueno Y la verdad También es como para reflexionar Igual Trato de un futuro De hecho del 2045 O sea Algo relativamente cercano Un año en el que la tierra Ya está en serio En muy malas condiciones Con mucha pobreza Y mucha corrupción Y mucha delincuencia Y mucha contaminación Y muchos problemas financieros En realidad Pues Nadie quiere vivir ahí Todos quieren escapar De esa realidad Y afortunadamente Hay alguien Que los pudo sacar De esa vida horrible Que tenían Y él es James Halliday Que es un inventor Muy antisocial De videojuegos Y él creó El videojuego Llamado Oasis En el que Puedes tener una vida Muy Distinta De la que tienes En la vida real Y obviamente O sea Es más o menos Como los Sims Los Sims 20 O los Sims 100 Si algún día Llegaran a ser así Todas las personas Del mundo Viven prácticamente En Oasis Es como si su vida La vida real Fuera en Oasis Y la fantasía Fuera en la vida real Pero entonces Llega la noticia De que James Halliday Muere Y él Era rico Si no lo mencioné Era billonario Trillonario No sé Tenía mucho dinero Pero no tenía heredero Y entonces Deja un huevo de pascua Escondido En su videojuego Y quien encuentre Primero ese huevo Tendrá Su fortuna Para él solo Pero no crean Que va a ser tan sencillo Encontrar ese huevo de pascua Porque Tienes que franquear Muchos acertijos Que Halliday Puso en su videojuego Y entonces Y entonces Está Wade Watts Nuestro personaje principal Él sabe todo Sobre Halliday Y él Él es un friki Por eso lo hago Mientras Avanza en su búsqueda Por el huevo de pascua Conoce a otros Gunters Que son como se les conoce A los Cazadores Del huevo de pascua Y conoce a Artemis Y a su mejor amigo H Y en el camino Tras su búsqueda Del huevo de pascua Él Va reflexionando Acerca de Todo lo que Representa oasis Y de como es Que escapan De la realidad Y bueno Él va reflexionando Mucho Y va aprendiendo Muchas cosas nuevas De la vida Es un libro Maravilloso Debería leerlo En el puesto Número 1 1 Tenemos Otra Gran Trampa En serio Muy grande Trampa Porque Son todas Las portadas De toda La saga Absolutamente De Maze Runner Tenemos Correr o morir Que es el primer libro Tenemos Prueba de fuego Que es el segundo libro Tenemos La cura mortal Tenemos La precuela Que es Esta Virus letal El comienzo Y tenemos El libro extra Que es muy pequeño Pero igual Me encanta Me encanta Sí Soy una Friki De Maze Runner La verdad Cuando compré Los libros Creí que no me iban A gustar Pero terminaron Siendo una De mis sagas Favoritas La verdad Me gustan Mucho más Estas portadas Que las que son En inglés O las que son En España No sé por qué La versión Que trajeron De Latinoamérica Me pareció La más bonita En lo personal No se lo tomen A pecho Representa Bastante bien El contenido Pues como pueden ver Es el chico Corriendo A través del laberinto Lleno de Cosas feas Me gusta Que sea tan tétrico Porque lo representa Muy bien Y me gusta Que sea metálico El título De Misiones Y pues si no saben De qué trata Y no han visto La película aún Lean primero el libro Trata de Un chico Que de repente Despierta en un elevador A mí me daría mucho miedo Y de repente No sabe Dónde está Hacia dónde va Y entonces llega A un lugar Y Ahí empieza Su nueva vida En el área Que es a dónde llega Y ahí Él sabe Que alrededor Hay un laberinto Al que está prohibido ir Nadie sabe Por qué están allí Todos piensan Que es para salir Del laberinto Pero en realidad No es para eso Bueno En principio sí Pero después ya no Es algo mucho peor Pero no les puedo decir Que en el segundo libro Ellos Empiezan a sufrir Realmente Si creen Que lo que les pasó En el laberinto Fue sufrimiento Tienen que llegar A esta parte Y me gusta mucho Porque representa Como que todas las pruebas Que tienen En esta trama Después tenemos El tercer libro Que es La cura mortal Y es el último Y créanme La cura Sospeché De que se trataba La cura por el título Si ya lo leyeron ¿Saben qué son estos? Que son como Donde se cargan Por así decirlo Los penitentes Igual Es una portada Muy tétrica Y por eso me gusta Después tenemos La precuela La amo Siento que quizás Como película Quedaría bien Quizás sería un poco Aburrida la película Pero siento que quedaría bien O sea Yo siempre me la estaba Imaginando como película Y siento que también Representa bastante bien Esto explica Cómo es que se creó Cruel Y cómo es que se creó El virus Y después tenemos El extraje En realidad No tiene mucho Solo Este como Penitente muerto Supongo que está muerto Este Y como si le hubieran Puesto un sello Ahí Bueno y como Como dice el libro Este mini libro Pues son los expedientes Secretos Y si te ponen como Como si fueran Archivos Realmente Por ejemplo ¿Lo ven? ¿Qué tal? Siento que es como Interactivo Casi Ok Y este fue el top 10 De las portadas favoritas Nos vemos En un próximo video Bye